Sobre las 7 de la mañana de este viernes 24 de junio, bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atendió un incendio que se presentó en una vivienda ubicada en el barrio Barranca en la Comuna 5 de la ciudad. Nos informan en horas de la mañana un incendio inicialmente en una vivienda, nos informa la comunidad de una vivienda de Tabla, inmediatamente procedemos a desplazar nuestra máquina del sector nororiental, inmediatamente enviamos apoyo porque nos informan que hay dos viviendas, al llegar al sitio encontramos una vivienda en material tipo Tabla. El comandante de bomberos que atendió la emergencia manifestó que el habitante de la vivienda es un adulto mayor quien inicialmente no quería salir del inmueble pero luego accedió saliendo ileso del lugar. El comandante también manifestó que en la vivienda se encontraba mucho material desechable y acumulado. Era una persona inicialmente no quería salir del sitio, afortunadamente se pudo convencer por parte de la misma comunidad y por parte del cuerpo bomberos a que se retirara. Aquí vemos una vivienda en material de Tabla con gran cantidad de materiales acumulables que no deberían estar en esta vivienda. Desafortunadamente iniciando fue una tarea difícil para poder ingresar, dos neveras detrás de la puerta del cual con el equipo nuestro muy difícil poder ingresar pero afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, no hay ninguna persona herida, los daños de consideración porque la casa indiscutiblemente queda inservible. Según información de los vecinos el adulto mayor que habita la vivienda manifestó que había dejado una vela encendida lo que hace que pueda hacer esto una posible causa del incendio. Yo dije bueno qué pasaría algún vecino se enfermó cuando salí eso estaba ya lleno de candela pues por ahí la gente dice que fue una vela que dejaron que el viejito prendido. Yo salí cuando vi los maradas y todavía otras señoras ahí entonces yo llegué le dije ay de por dios especias está adentro sáquelo, sáquelo, le dije yo. Entonces dijeron pero por dónde no, que por debajo, va por el lado del solar mío, sáquelo. Las causas del incendio siguen siendo materia de investigación. Como recomendación el comandante indicó que se debe ser cuidadoso con la manipulación de elementos que puedan ocasionar este tipo de situaciones.